Durante su etapa de exilio se alojaba en La Habana y luego en New Orleans y allí conocía a muchos desterrados que se refugiaban en esta ciudad. También apoyaba la revolución que se planeaba desde Ayutla, una ciudad de México y desde este momento comenzaba entonces el destino de Benito Juárez, que no sería otro que el de presidir y cambiar su país. Cuando Juan Álvarez Cacique Acapulqueño logró llegar a la presidencia por encargo de los liberales, nombraba a Benito Juárez ministro de justicia e instrucción pública en 1855 y en esta época expedía la ley Juárez, oficialmente conocida como ley de administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación del distrito y territorios. Una ley que acortaba los derechos de militares y eclesiásticos al tiempo en que suprimía los tribunales especiales que tenían ambos organismos. No creo, yo creo que así como así lo ponían de presidente, no creo. Yo sabía que lo pusieron de presidente provisionalmente. Ah, pero ¿estás seguro? Sí, no, a lo que escuché. Ah, ya, ya, ya. Yo no sé, tengo duda en eso. De todas maneras vamos a verificar que el narrador nos cuente, porque yo realmente no tengo mucha seguridad en eso. Durante el gobierno de Ignacio Confort se convierte en el primer gobernador de Oaxaca y luego fue nombrado ministro de gobernación y presidente de la Corte de Justicia. Tanto liberales como conservadores no lograban ponerse de acuerdo y el gobierno se debilitaba cada vez más. El general Manuel Doblado, gobernador del Estado, ante tanta inestabilidad política y la llamada guerra de los tres años, decide nombrarlo presidente de México en el año 1858. Al ser nombrado presidente, Juárez fue perseguido por el ejército federal y aunque lograba reunir a algunos cientos de hombres para su milicia, no sería suficiente. Inclusive en una ocasión le invisten y fue gracias a uno de sus hombres que logra salvarse de la muerte. Es por esto que huye de México y no regresaba hasta dos años más tarde al puerto de Veracruz y allí se encontraba con su familia. Un hombre que como casi todos nuestros héroes sacrificaba su familia, su vida, por su compromiso con la patria. El presidente Juárez presentaba enormes problemas económicos durante su gobierno y por ello pedía ayuda a varios países vecinos para facilitar cada una de estas negociaciones, decidía promulgar la Ley de la Reforma, que comprendía las siguientes medidas. La nacionalización de los bienes del clero, separó la Iglesia del Estado, ordenó la exclaustración de monjas y trailes, previó la extinción de las corporaciones eclesiásticas, implantó el registro civil y los días feriados. De esta forma, la gente comenzaba a creer en Juárez y en sus reformas y es por eso que dos años más tarde era reelecto nuevamente. Al vencer la guerra de reforma, Juárez convocaba a las elecciones, las cuales ganaba con amplia mayoría. Sin embargo, en la capital se enfrentaba a graves problemas y entre las medidas que adoptó fue la de suspender el pago de servicios de la deuda exterior. Ante la invasión francesa en México, se decidía en una junta ofrecer la corona al archiduque Fernando Maximiliano de Austria. Mientras esto sucedía, Juárez, quien no renunciaría a la presidencia, continuaba preparando la defensa nacional. El 15 de mayo de 1867, tras varios meses de arduas batallas, triunfaban las fuerzas republicanas. Mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, siendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Del año 1867 al año 1871, el presidente Juárez fue reelecto nuevamente y una de las medidas que adoptaba era descentralizar el poder legislativo y velar por las disposiciones emanadas del Congreso. Sin embargo, en ocasiones, el pueblo no lo adoptaba de forma positiva. El presidente Benito Juárez reformó de fondo la educación pública, redujo los impuestos, expandió y mejoró las vías de comunicación. Sus enemigos no perdían tiempo y mientras el presidente pensaba en mejorar la educación y las condiciones de vida de su pueblo, armaban una rebelión contra Benito Juárez. Hablamos de un hombre humilde, de carácter firme y respetuoso con los demás y al cual su patriotismo lo llevó a ser presidente de su país en varias ocasiones y que luchaba no solamente por la soberanía de México, sino también por la soberanía de los países de América Latina. Luchó siempre por la igualdad, la legalidad y la democracia, aunque con inferioridad de fuerzas en relación a nuestros enemigos. Cuando la sociedad está amenazada por la guerra, la dictadura o la centralización del poder pueden ser un remedio para aquellos que atentan contra las instituciones, la libertad o la paz. Finalmente, el conflicto político acabaría con una angina de pecho que le provocaría la muerte a Benito Juárez el 18 de julio de 1872, cuando la falta de oxígeno en su organismo le obligaba a cerrar los ojos para siempre. Así terminaban 14 años de presidencia y de esfuerzo incansable. Se nos iba un hombre, un padre de familia, uno de los más completos presidentes de México. Un padre que dejaba atrás a sus cinco hijos, Manuel, Felicitas, María de Jesús, Margarita y Benito. Luego de que su esposa Margarita hubiese muerto un año antes, un hombre que como hijo de pueblo creía que el hombre sin principios no sería nada.